TORNILLOS Los tornillos son una invención antigua que ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la construcción y la ingeniería. Su origen se remonta a la antigua Grecia. Su invención se atribuye a Arquitas de Tarento, quien vivió entre el año 430 a.C. y 360 a.C. Nacido en la ciudad de Tarento, en la Magna Grecia actual sur de Italia, Arquitas fue un matemático, astrónomo y filósofo. También fue contemporáneo y amigo de Platón. Sin embargo, se cree que los egipcios fueron los primeros en utilizar algún tipo de sistema de roscas para asegurar objetos, ya que los arqueólogos han descubierto tornillos primitivos en tumbas egipcias que datan de alrededor del siglo XV a.C. A pesar de ello, fue en la antigua Grecia y Roma donde los tornillos empezaron a utilizarse de manera más generalizada. Los romanos desarrollaron tornillos de madera y metal para aplicaciones como la construcción de barcos y maquinaria. Uno de los ejemplos más famosos del uso de tornillos en la antigua Roma es el tornillo de Arquímedes, atribuido al famoso científico griego. Este tornillo, también conocido como tornillo de agua, fue una invención ingeniosa que permitía elevar agua mediante un tornillo de propulsión helicoidal dentro de un cilindro. A lo largo de la Edad Media y el Renacimiento, la fabricación de tornillos se fue perfeccionando y se introdujeron mejoras en el diseño y la producción. Sin embargo, la fabricación de tornillos todavía era un proceso laborioso y costoso debido a la falta de tecnología. La revolución industrial a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX marcó un punto de inflexión en la historia de los tornillos. La invención de la máquina de vapor y la posterior mecanización de los procesos de fabricación permitieron la producción en masa de tornillos de alta calidad. Henry Moseley, ingeniero e inventor británico del siglo XIX, fue uno de los pioneros en el desarrollo de la maquinaria necesaria para la fabricación eficiente de tornillos. En el siglo XX, el desarrollo de nuevas aleaciones y técnicas de fabricación permitió la producción de tornillos más fuertes y livianos. Además, se diseñaron nuevos tipos de cabezas de tornillos, redondas, cuadradas, de una línea o con dos, que facilitaron la instalación y extracción de los mismos. En la actualidad, los tornillos se utilizan en prácticamente todas las industrias y aplicaciones, desde la construcción y la ingeniería hasta la fabricación de productos electrónicos y equipos médicos. Su diseño ha evolucionado para adaptarse a las necesidades específicas de cada aplicación, y se han desarrollado numerosos tipos de tornillos, como los autoroscantes, los tornillos de seguridad y los tornillos de alta resistencia.